Bueno, esta una vez más venimos desarrollando actividad y en esta oportunidad específicamente la problemática de las adicciones en el ámbito de la comunicación. Siempre decimos que con respecto a la población la droga está. Todos tenemos información de eso, todos sabemos, pero también es muy importante la información que se da a la sociedad de qué hacer con lo mismo. Muchas veces uno de los graves inconvenientes que tenemos es que por ahí se desinforma o se terjeviza alguna información que se quiere dar sobre la problemática de las adicciones o como por ejemplo que muchas veces se termina poniendo a la persona que consume o con problemas de adicciones, por ejemplo, en el espacio policial, teniendo en cuenta que el que consume es una realidad más bien del Ministerio de Salud Pública o de la salud pública. Entonces la idea de estas capacitaciones es justamente que los alumnos vayan aprendiendo ciertas herramientas como así también la ética y la responsabilidad a la hora de comunicar esto. Porque muchas veces saben, y ustedes son especialistas en esto, que una mala información puede producir también estragos o sembrar pánico en una sociedad. Entonces es fundamental en esta temática el tratamiento de que se le da a la comunicación. ¿Se lo expone justamente a una persona enferma, lo cual puede llegar a producir un daño peor? No, esto es justamente una de las cosas que hay que modificar. Porque si hay algo que estableció la ONU y 137 países reunidos, es que justamente esta problemática es de salud pública. Es una enfermedad de salud pública, como decir a alguien que tiene diabetes, como decir que alguien tiene información. Lo que pasa es que hay que educar la mirada y la escucha de una sociedad que justamente estábamos acostumbrados a la exposición de un paciente o de alguien que tenía adicción de espaldas o, qué sé yo, con el rostro tapado. Y esto es algo erróneo, es un problema de salud crónico cuando está instalado. Bueno, recién hablábamos con el Magister y comentaba que uno de los mayores problemas que hay en la provincia de Misiones sigue siendo el alcohol. En su momento, cuando usted estuvo a cargo justamente de esta área, ¿era la principal problemática? O casualidad que la droga de mayor prevalencia o de mayor preocupación sigue siendo una droga legal. Por supuesto que no deja de preocupar las drogas ilegales y sobre todo por el grado de toxicidad y compromiso que tiene con la salud, pero la que mayor estrago hace justamente es por accesibilidad y ahí da cuenta del fracaso de un montón de dispositivos en sentido de que hay un adulto que está vendiendo alcohol al menor, hay unos padres que están dejando o viendo que sus hijos consuman o hay establecimientos que están vendiendo. O sea, esto habla de también la falla de un sistema o de la falta de compromiso porque las normativas están, las leyes están, falta la responsabilidad, la ética y el compromiso de todos. ¿Qué van a estar participando durante la jornada de esta mañana? De esta mañana, bueno, es el magíster, es especialista en esta temática, él va a desarrollar, digamos, el taller que es en proceso, esta es la segunda vez que lo está haciendo y hay una tercera que es el 31 de mayo con un trabajo que se va a desarrollar por parte de la universidad también con respecto a esto. Y por la tarde vamos a estar teniendo una capacitación a los docentes del nivel secundario, con valoración y asistencia a los cómputos justamente para que ellos puedan estar. Muy contento y feliz de estar nuevamente aquí en la provincia, invitado por la diputada María Aguirre, para trabajar en esta problemática que, digo, nos ocupa y nos preocupa a todos, que es el tema del consumo de sustancias, el tema de las drogas, el narcotráfico, los consumos problemáticos, ¿verdad? Y esta mañana estaremos trabajando en lo que yo creo que, para mí pasa, digo, el problema que es el tema de la comunicación sobre el fenómeno, ¿no? Yo creo que el periodista puede cumplir un rol socialmente responsable al momento de comunicar sobre esta temática, una palabra maldicha, una información mal interpretada o mismo hasta lo que llamamos periodismo militante con respecto al tema quizás del cannabis, puede generar un incremento en los índices de consumo, ¿no? Y así está demostrado. Por eso la invitación de las tres jornadas que estamos haciendo con la UNAM también es esto, la formación de profesionales que puedan involucrarse en la problemática y comunicar responsablemente, ¿no? ¿Cuesta mucho que los medios entiendan justamente la importancia de informar bien sobre la temática? Cuesta mucho. También tenemos que verlo desde un lado también los imaginarios, también en esta diferencia que tenemos que hacer entre la responsabilidad periodística y la responsabilidad de la empresa periodística. A veces el periodista termina incerto en un patrón de comunicación que está reglamentado por el medio en el cual se, digamos, trabajan, se desempeñan, entonces quizás una posición que quizás tenga la persona queda dentro de este proceso de comunicación que tiene el medio. Por eso creo que es un trabajo que es uno a uno personalmente y sabiendo que otra vez los medios de comunicación pueden convertirse en factores de protección, ¿no? La prevención, digo, pasa por eso, por un proceso, no por un efecto. Todos los días podríamos trabajar la prevención de los medios de comunicación. Esteban, ¿cuántos años de experiencia en la temática? Más o menos 15 años. Trabajé mucho tiempo en la Sedronar, fui jefe de prensa, fui jefe de gabinete y después me dediqué justamente a la consultoría en esas temáticas. Yo siempre digo que así como algunos explican la problemática desde un enfoque quizás jurídico, otros desde un enfoque psicológico, para mí es una cuestión comunicacional. Cuando hablamos de la guerra, las drogas, esa guerra bélica, para mí no es bélica, es comunicacional. Si pudiéramos cambiar lo que la gente cree sobre la temática estaríamos dando un paso muy importante para, sobre todo, la prevención en los jóvenes, ¿no? Hoy nuestro público objetivo tiene que ser los jóvenes, ¿no? ¿Hemos dado dos pasos hacia adelante o hacia atrás en materia de prevención, consumo? Yo creo que en realidad los índices de consumo de sustancias nos están demostrando que no hemos sido efectivos y eficientes en esta temática, ¿no? 15 emisiones, los indicadores en población adolescente, digo, han bajado en algunos casos, pero hoy por hoy lo que nos tiene que preocupar muchísimo es el tema del alcohol. O sea, por un alcohol que es una droga legal, aceptada, que goza de los beneficios de la publicidad, y que hoy por hoy, digo, está impactando en los jóvenes cada vez más, ¿no? O sea, creo que la principal batalla que tenemos que dar es el tema del alcohol. Pero digo, cambiando el enfoque, por eso que también en la tarde vamos a trabajar con los docentes, reinventando la prevención del ámbito educativo. Ya no sirve esto de yo me paro adelante como experto y les digo a ustedes jóvenes cómo tienen que hacer para cuidarse. Creo que en muchos casos ellos saben más que nosotros. Entonces, la nueva construcción de esta prevención es mucho más horizontal que vertical, ¿no? A nosotros nos interesa, por eso tenemos una materia que se llama práctica profesional en la carrera de comunicación social de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales de la UNAM, y en la cual los alumnos que están acompañando son los que tienen que posteriormente hacer algún tipo de actividad con alguna empresa, con alguna organización, y es fundamental que empiecen a aprender esta herramienta en donde nos parece a nosotros que, además de darle a alguien que sea de comunicación social, les sirve a ellos para la práctica concreta, ¿no? ¿De qué temas van a estar tocando durante esta jornada específicamente? Bueno, va a desarrollar fundamentalmente el tema de la responsabilidad que tenemos los comunicadores, porque no se refiere solo a los medios de comunicación, sino a los comunicadores. A veces yo comunico con una música, a veces yo comunico en redes sociales, a veces comunico con el tema de lo que tiene que ver con el tema de todos los youtubers y todo, y esto es bueno que los chicos se formen porque ellos no saben qué función van a cumplir el día de mañana en la comunicación, ¿no? Incluso cuando organizas campañas, ¿no? Es bueno tener idea de cómo algún pequeño dato, pequeño símbolo termina siendo diferente, ¿no? Siendo distinto a lo que uno quería proponer, ¿no? En la primera charla hablábamos de esto, que alguna canción que comenzó como una canción muy linda termina haciendo, incentivando un consumo, ¿no? De algún tipo de acción, ¿no? La iniciativa para estas jornadas que es, bueno, se está desarrollando la segunda en esta mañana, falta todavía para la última y la tercera y la última. ¿Cómo surgió la iniciativa? Fundamentalmente porque la diputada ha tenido la idea de tener en claro cuál es la problemática del tema drogas y adicciones en general y cómo debemos llevarlo a cabo en la cual los que se están formando en comunicación es fundamental. Si vos manejas este tema, como así, tomás conciencia. Hoy he tomado mucho más conciencia en unas cuestiones, en otras cuestiones también en el tema droga debemos tener conciencia porque indudablemente todo lo que uno haga, indirecto o directamente, termina afectado. Entonces es bueno que nuestros alumnos, ¿no? Y quienes se están formando en esta tarea, tengan en cuenta esos detalles. Porque los términos que hoy se utilizan, a veces sutiles, que cómo se empiezan a introducir, empiezan a tratar de entrar en nosotros y nos cambian. Te doy un ejemplo para que se entienda bien de lo que voy a decir. Hoy no se dice marihuana, fíjate que se dice cannabis activa. Ya no es, no suena tan feo. No suena tan feo. Y esto lo decía Esteban Wood, ¿no? No suena tan feo. Entonces le vas cambiando el nombre, le vas buscando la forma y ahí...